Una menor de 14 años murió soterrada por un talud que cayó sobre su vivienda, ubicada en el caserío Aguazarca, entre los distritos de Santo Tomás y Olocuilta. Esta muerte se convierte en la número 13, ocasionada por las fuertes lluvias que iniciaron desde el pasado viernes 14 de junio. Juan Francisco Rodríguez, padre de la víctima, detalló que el hecho ocurrió a eso de las 4.30 de la madrugada. La madre de la menor resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Según los pronósticos meteorológicos, se prevé que el temporal continúe y se intensifique durante las próximas horas, especialmente para este viernes debido al ingreso de humedad influenciada por la posible formación de una depresión tropical en el Golfo de México. Este es un informe para LaPrensagrafica.com